Siento una gran alegría al saber que tú volviste Siento una gran alegría al saber que tú volviste Entre los dos ya no existe dudas ni celos ninguno Queriéndonos como antes no habrá reproches te juro Tu piel y tus manos siempre fueron mías Tus labios hermosos amor repetía Te quiero y te adoro y no puedo negarlo Si yo te hice daño tendré que pagarlo ¿Qué le parece compadre Ariel Domínguez? ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Todo será mejor que antes para los dos en la vida Todo será mejor que antes para los dos en la vida Puse mi fe y mi esperanza que volverías un día Ahora que estás a mi lado y Dios nos separaría Tu piel y tus manos siempre fueron mías Tus labios hermosos amor repetía Te quiero y te adoro y no puedo negarlo Si yo te hice daño tendré que pagarlo Te ayudo Mínguez que viva Solo para usted se explica Me ayudo Mínguez que viva Solo para usted se explica Esta dedicada letra Esta dedicada letra nos perecerá dedica Esta dedicada letra nos perecerá dedica Tu piel y tus manos siempre fueron mías Tus labios hermosos amor repetía Te quiero y te adoro y no puedo negarlo Si yo te hice daño tendré que pagarlo Tema a mi lado 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 a la mi lado a 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 mi